Suena los sables en Kiev. El régimen de Volodomir Zelensky comienza a caerse a pedazos. La discordia y la desconfianza reinan en la cúpula gobernante. En efecto, la prensa occidental y las capitales políticas de Occidente colectivo comienzan a preocuparse por la lucha por el poder en Ucrania. El anuncio de la posibilidad de la remoción del comandante en jefe del ejército de Ucrania por parte de Zelensky ha acrecentado la temperatura del conflicto interno. ¿Llegará Zelensky a diciembre en la presidencia ucraniana? A todas luces, esa posibilidad cada vez está más lejos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Según reportó el diario británico The Financial Times, el presidente ucraniano Volodomir Zelensky se prepara para remover de su cargo al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de este país, Valery Saluzny. El medio accedió a informantes de la presidencia del país eslavo en condición de anonimato. Según los informantes, Zelensky le habría ofrecido a su comandante en jefe un cargo de asesor en materia de defensa, aparentemente, puesto que Saluzny rechazó de plano. En todo caso, continuó el medio, la decisión ya estaría tomada y el dísculo oficial saldría de su puesto, independientemente si aceptará o no una nueva responsabilidad. En el mismo tenor, la agencia Interfax Ucrania publicó una nota donde las funciones de Saluzny en la actualidad son solo decorativas. En realidad, no ha sido despedido oficialmente por la gran cantidad de información que presuntamente maneja el comandante en jefe sobre el presidente Zelensky y el uso que pueda dar de ella luego de ser removido. Un comunicado en su cuenta oficial de Telegram del Ministerio de Defensa de Ucrania desmintió al medio. Estimados periodistas, respondemos a todas a la vez. No, no es verdad, señaló el ente castrense. Evidentemente, bajar la temperatura es la prioridad de los apologistas del régimen ucraniano. The Financial Times advirtió que la salida de Saluzny del cargo causaría gran impopularidad entre la población ucraniana, para lo cual la imagen del comandante es de alto valor y simpatía. El Instituto Internacional de Sociología de Ucrania mostró en un estudio de opinión que la imagen de Saluzny alcanzó un 88% de simpatía entre los ciudadanos ucranianos. En contraste con la imagen de Saluzny, el presidente ucraniano mantiene una popularidad del 62% según el mismo ente. En otro estudio realizado por el medio ucraniano Kiev Independent, el ex comediante solo poseía un 35% de popularidad. Por supuesto, la pugna entre Saluzny y su jefe de Estado no es nueva. Diferencias en cuanto al carácter de la guerra, las operaciones de reclutamiento y el curso estratégico a seguir han minado la confianza entre la primera figura política ucraniana y la militar. En efecto, muchos ven una lucha directa por el poder político. En noviembre pasado, el comandante en jefe hizo estallar las alertas al advertir que el conflicto se encontraba en un punto muerto, implícitamente reconociendo el fracaso de la contraofensiva. Aunque realmente el mensaje iba dirigido a Zelensky y sus socios occidentales. Y el miedo comienza a acondir en la Casa Blanca. Citado por AFP, el demócrata Chuck Schammler advirtió que si el legislativo no aprueba el paquete de financiamiento congelado dentro de un año, Ucrania estaría al borde del colapso. De igual manera, el senador indicó que Jack Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, mostró grandes preocupaciones al respecto. Países como Corea del Sur o Japón podrían alejarse de nosotros si no apoyamos a Ucrania, afirmó Schammler, citando a un alto funcionario de la administración Biden. Evidentemente, la temperatura comienza a subir en Kier. La preocupación de sus jerarcas crece cada día que se baraja la posibilidad de un golpe militar. Entendemos que haya preocupación por la seguridad y la soberanía de Ucrania, dijo el jefe de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Pero el pueblo estadounidense tiene esas mismas preocupaciones acerca de nuestra soberanía nacional y nuestra seguridad, indicó. Es decir, la tranca continuará para Biden y Zelensky. Las confiadas predicciones de la victoria sobre Rusia están siendo reemplazadas por una sombría conciencia, advierte Blomberg. Sergei Petrovsky aseguró que las expectativas sobre la victoria militar fueron exageradas. Ahora el mayor temor es el caos interno y las luchas, dijo el experto consultado por el medio citado. Mariana Breshus Laya, presidente adjunto del Comité para la Seguridad, Defensa e Inteligencia del Parlamento de Ucrania, demostró públicamente que la crisis del gobierno comienza a subir de tono. La cúpula militar debe irse, exigió la legisladora. Además, señaló con nombres ya apellidos a los responsables. Acusó a Valery Salugny de no tener plan estratégico alguno para afrontar la guerra durante el año 2024. No pudo proporcionar un plan para el 2024, ni grande ni pequeño, ni asimétrico ni simétrico, remató. Debe renunciar, Salugny. La prensa ucraniana ha deslizado una maniobra para desprestigiar al líder militar. El New York Times afirmó que la destitución del popular militar era un hecho, pero se echó atrás tras una furiosa reacción y todavía la capital está consumida por la cuestión de si el general se queda o se va, indicó el medio estadounidense. El expresidente ucraniano Petro Poroshenko fue más allá. La decisión de destituirlo no está motivada por consideraciones militares ni estratégicas, aseveró el dirigente. La decisión se basa en emociones y celos, agregó. Bien visto, a todas luces Zelensky busca pasarle un pase de factura política a su incómodo subalterno. Pero Salugny no solo cuenta con simpatías políticas. La New York Times contactó a soldados del ejército ucraniano. Goza de gran autoridad en el ejército, indicó el teniente Pablo Belchko. Eso sería una señal para todos los comandantes de todos los rangos. No importa lo bien que hagas tu trabajo. Puedes ser destituido sin motivo, agregó el oficial. De acuerdo al calendario electoral regular de Ucrania, el 31 de marzo del 2024 es la fecha en que deberían realizarse elecciones presidenciales y el 21 de abril sería la fecha de una hipotética segunda vuelta. No obstante, por la ley marcial vigente en Ucrania, las elecciones están en el limbo. Estoy listo para las elecciones. Quiere decir, estamos listos si es necesario, indicó Zelensky. No obstante, toda su conducta indica más bien a lo contrario. Dilatar un proceso electoral donde sus expectativas de victoria, más aún ante la popular figura de su comandante en jefe, cada día son más bajas. Los rumores son cada vez más intensos, como lo confirman las mismas agencias occidentales, sobre la posibilidad de desplazar a Zelensky del poder. ¿Estará avalada cualquier conspiración por Estados Unidos? ¿O sencillamente los militares lanzan paradas a ver qué reacción tendría el mundo sobre el desplazamiento de Zelensky? Sin duda, Zelensky ha quedado en evidencia. Le teme a su comandante en jefe. La maniobra de sustituirlo puede salir muy cara. El liderazgo del ex comandante no convence a nadie y puede recibir en cualquier momento el golpe de gracia. En todo caso, todo depende de lo que decidan los amos en la Casa Blanca. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Gracias por ver el video.